No nos hablas propias No nos hablas de sangre El de ayer era militar Capitán Capitán Wendy y capitán y andar con ese carro Si, ese es uno de tantos que tiene allá Ah pues si se le creo porque para que sea capitán y que ande ese carro siento que no da A ver de que clase el barco No de barco No, no, el estuvo no, que también es capitán de aquí de la César y el estuvo en cuando fue la guerra No solo es capitán hay capitán generales y lo mismo Generales Hay rango Aquí hay rango No, claro bueno y aún así está llorando que le están diciendo que vayan a Sara y no quiere ir y que tal hay algo hay algo escondidito por ahí bonito y barato y chepe planeando ir no quiere la cesta que vaya usted ya la hizo así no quería de mujeres sí sí no hagas señas así diga la llave para que no vayan a hacerle así sí, tenga cuidado no pues entonces siga le haciendo porque es un bienestar para usted sí, tenga cuidado chicha porque van a cortar que van el pedacito y no van a poner otra voz y van a decir que usted está diciendo a ver qué cosa dígale eso a él porque es lo que estamos queriendo que nos haga vaya pues bueno entonces pasando a otro desorden verdad este fíjense que gracias a dios dios nos ha bendecido durante este año sí sí y estamos en un mes de diciembre ya verdad exacto de amor y paz así de que por favor que dios reine con ustedes y que esté con ustedes todos los días de su vida y por favor llévense como amigas de trabajo como compañeras como familias que tal vez pueden ser porque han vivido sus niñas juntas o sea no peleen por favor no que no haya pleitos sino que todo sea paz sí 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 paz entonces pasando después de ese resumen pasamos a otro capítulo fíjense que ahí yo creo que ya vieron el video donde les entregue el dinero a todos entonces a exacto la suscriptora y me dijo que la brenda y la cindy que la disculparan que no fue intención de no quererle mandar sino que como eran bastantes o sea ella se equivocó y se le olvidó y se confundió no se preocupa como dijo quien la abuelio o como se dice quien dijo y en que momento fuimos tantos dijo entonces ella me dijo decirles que me disculpen no fue mi intención no mandarle sino que a mí se me olvidó porque como ella me manda el listado siempre entonces ella me mandó aquí 30 dólares me dijo que le diera 15 dólares cada uno yo ahorro los de ella son menores todavía jajajajaja vaya no se ha dicho va a administrarlo a todos muchas gracias gracias por querer compartir con nosotros a la verdad que se le agradece muchísimo por ese aprecio que nos tiene este ya sabe que cuando se guste venir y puede venir no ya le lavaron el maíz a la teta bueno pero como hoy hay instrucción cuando él se va con días de hombres solo hombres a chupe chupe una mujer hay muchos que dicen chupe chupe los que toman tengan cuidado cuando salen por favor tengan cuidado porque miren ahorita están agarrando todos los que andan bolos no perdonan a nadie tengo la mala suerte algún día se van a poner por aquí no sepan si tenga precaución si yo no salgo para mi es que lo que pasa es que el san salvador como allá es donde mas hay este no y donde mas este hay este cantinas que esta una aqui otra aqui otra aqui otra la veinte la veinte la veinte de veinte dijo jerson ejército que tiene que tener cuidado ajá ajá el cito si tiene que tener cuidado a que no importa que andan en canales porque el sale de noche le va a beneficiar eso aqui no importa que antes se jactaban asi eso va tan reguente que no te voy a estirar el 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 antes se jactaban de que eso somos de tal canal si que somos ah que los policias nos dicen ah ustedes son de aqui vayanse antes se jactaban asi como decían pero tal vez con los de aqui de la zona eran asi pero ahora a uno y las cargas se va ah ah si porque al muchacho que agarraron dijo bueno dijo lo estan haciendo en contra de mi voluntad dijo osea allí a los policias no les importa si es tu voluntad o no es tu voluntad como ahi ellos te miden si 40.000 le ha agarrado al que puso el titulo ese de quien fue el que agarraron ese quedo mas alivianado si es que como hay alfa osea bastantes plataformas osea la misma plataforma pero diferentes cuentas no han subido si 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 como en tres esta si no yo le digo ah jose tu mira el mentado que esta le digo yo ya en youtube tambien no la verdad que es bien complicado y pues como siempre lo que siempre queda mal es yo siento que eso es sin necesidad mhm osea porque yo siento que hay muchas maneras de pero cada quien se miente como quiere a su manera si porque para ellos es una diversión yo creo que ajá hay muchas maneras mas bonitas de divertirse que andar asi por eso creo que como cualquier que cada cabeza es un mundo y cada cabeza lo quiere hacer es diferente es muy ya muy diferente mhm la verdad que es complicado porque para mi no es irme divertir con guaroba pero como yo divertirme ya le llamo estar comiendo con su platon riquis allí divertirme mi rato esa es mi diversión si como ahora que no vamos a irme divertirme claro pues como lo que esta poniendo como lo que esta poniendo si no que es la sugerencia que dragón dice irse a bañar a la cocina que tiene ganas eso es una diversión sana si pero ya andar tomando yo siento que esta chambreando su ratito ahí en la diversión uno pues porque eso lo hace uno también ahi ya debes encontrar pero no chambrea sanamente ajá osea no no pero no esta mas una corneta es una hielera por ahi este es el detalle que piensan de que no se puede divertir sin esa avanzada si ni 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 arralo arralo no se vaya ni de cabeza si 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 hay mujeres solteras ahora chepe si si vamos vamos oiga herson como es herson nelson vamos a distraerlos solteras 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 oigan nelson le dijo mire solteras no pajeras oigan nelson le dijo chepe mire solteras no pajeras a ver eh porque ahorita no vamos a andar con nadie verdad Andam Siendo ay desgraciada no de veras vamos a un día uuh 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 Venga, venga, venga A usted le gusta que le graben Y al fin se van a ir a pintar el pelo Ustedes dos o no Mire, le voy a decir algo chula La mujer se está llenando de cita Ustedes me dijeron que se tienen que echar de Dios Ustedes me dijeron que se tienen que echar de Dios